Hola, hola, bienvenidos. Como les dije al principio del video, me van a estar acompañando a comprar lo que es mi despensa mensual, que por lo regular siempre varía porque hay ciertos productos que me quedan y pues ya no compro otra vez, eso me ahorra. Entonces miren, aquí estoy aprovechando estos tazoncitos que están a 10 pesos y siempre hacen falta para alguna comida familiar y poner la salsita ahí o alguna botana. Miren chicas, el yogur está súper caro, el que a mí me gusta es el de cereales, pero está casi 40 pesos, entonces voy a ver en otro lugar si lo encuentro más económico, porque la verdad se me hace caro ya 37 y resto cuando lo he comprado como 22 pesos en lo que es Walmart, entonces voy a checar eso. También aquí les voy a platicar que como se han dado cuenta, yo creo ustedes que está subiendo mucho las cosas, el aceite volvió a subir de precio, yo por lo regular compro otra marca, este, de Vita se llama, y miren, ahorita tuve que comprar el sabrosano que en realidad pues no me gusta mucho y menos de... bueno, sí me gusta ahora, pero esta, lo que es esta presentación que es la de canola y soya, porque la anterior, con la que empezó este, la marca sabrosano que es sabor a mantequilla, la verdad no me gustaba y pues no la compraba, pero ahorita al ver que subieron los precios y si era el más económico, pues compré esa marca. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno chicas aquí ya estoy en mi casa en realidad pues les grabé lo que compré un día después porque como tengo a mi mami enferma ese día me la trajeron y ya no me dio tiempo de grabar pero aquí les voy a mostrar lo que compré estuve comprando lo que son las pastas de la moderna estaban supuestamente en promoción 3 por 22 pesos ya que su precio normal era de 8.50 igual compré 3 paquetitos de espaguetis para poder aprovechar la promoción que tenían ahí aunque en realidad les diré que en las tiendas las he encontrado a 7 pesos estuve comprando esa sopa nissing que por lo regular no las compro seguido solo porque a mi hija la más chica pues le gustan mucho y me salen en 5.50 ahí en lo que es el ahorrera pues en la tienda me vienen saliendo a 12 pesos entonces ya nada más agarro compro y las escondo y ya les doy cada determinado tiempo pues ya saben que no son muy buenas para la salud entonces este por eso las compré para consentirlas de vez en cuando con algo que pues no les hace muy bien pero bueno también mi esposo estuvo comprando 3 paquetitos de sabritas que este pues como ven ya también expiraron una era de adobadas esa de rufles y esa de sabritas esas estuvieron costando costaron lo que es 9.30 9 pesos con 30 centavos estuvieron costando esas sabritas pues ya también estuvimos comprando lo que es ese de nor suiza chicas la verdad fue por error yo checando los precios y viendo las marcas veo que pues el nor suiza no baja agarré también ese me equivoqué y le di ese a mi esposo y pues ya vamos a probarlo a ver que tal sale creo que yo una vez lo compré chicas también estuve comprando estas gelatinas de gary fueron 3 de agua y 1 de leche las de agua me salieron en 6.90 y la de leche en 11.30 las latas de atún night de agua me estuvieron costando lo que es si me costaron lo que es 10.90 pues por 10 centavos 11 pesos compré dos porque pues tampoco comemos tan seguido el atún y a veces para una ensalada o para hacer empanaditas es para lo que lo uso también se estuvo comprando de la marca pronto la leche condensada este estaba esta a 18.90 se me hizo bien la marca ahorrera estaba en 19.50 y pues la de la marca lechera ni se diga más cara entonces este esta ya lo he utilizado para hacer mis postres de lechera de lechera de flan napolitano pain de queso y la verdad saben muy ricos no he tenido queja de mis clientes y pues yo también me los he saboreado y saben deliciosos y pues aprovechamos a comprar esos el arroz estuvo saliendo en 12.50 creo entonces este creo que ahí les puse pausa en el precio que está ahorita porque estaba en 17 y resto y pues aprovechamos a comprar tres compré la sal este de grano porque esa la utilizo para hacer mis exfoliantes yo hago los exfoliantes que utilizo para los pedicure, manicure que hago este a mis clientas entonces este pues me sale más económico y ya se me había acabado la sal entonces ya compré eso porque también igual hago las sales para lo que es el pedicure y eso compré esta cajita del fuerte esa nada más la compro para emergencias cuando tengo prisa en cocinar algo ya me saca de apuros para una sopa un espagueti o la utilizo para lo que es hacer las pizzas pues también salen ricas con ese entonces este por eso compré esa cajita la mayonesa les mencioné ahí también en el video anterior o les marqué que estuve comprando esa ya que siento que subió de precio entonces esa estaba en promoción estaba en estaba en 44.90 pero pues se me hace súper bien porque la cantidad de la grande es de 650 más la de la chiquita y pues las otras estaban en casi 30 entonces este era menos cantidad y pues ya aprovechamos no sé si vieron también que ahí nada más quedaba esta y otro paquetito así de la misma promoción entonces ahora sí que tuvimos suerte y dijimos de aquí somos y más yo porque los frasquitos que me gustaron siento que pues pueden ser útiles para otra cosa los aceites también este si les mencioné ahí que compro de la marca de Vita pero pues está más cara está casi en 45 creo o si no me equivoco más entonces este la marca Sabrosano era de las más económicas y pues ahora que salió esa presentación de soya y canola este pues me animo más a comprarlo porque el de mantequilla la verdad pues no me gustaba entonces este estuvimos agarrando esos dos aceites de la marca Sabrosano también lo que estuvimos comprando es esa marca de Caxum esa la eligió pues mi esposo porque yo en realidad pues me gusta más es la otra marca y salió pues más económica en sí esta salió en 20 pesos y la otra estaba más cara 24 pesos creo es el precio en el que estaba estuvimos comprando las servilletas de Suavelle a mí me gustan mucho esas esas salen como en 10 pesos no compré más porque ahí tengo todavía medio paquete y pues ya para no estar malgastando porque luego entre más tiene uno luego malgasta estuve comprando dos paquetitos de esa carne molida especial que es combinada porque mi esposo se le antojaron unas hamburguesas entonces este solo ocupé un paquetito y dejé este para ver que hizo en la semana y pues no gastar dinero de mi semana aprovechar lo que es la despensa ¿no? se me hizo bien esa porque estaban las charolitas más caras obviamente pues eran de pura res pero pues esta salió rica también estuve comprando lo que es el queso manchego de la marca ciervo este ya lo utilizamos para las hamburguesas el día de ayer estuve comprando el queso amarillo este de esa marca pues se me ha salido bueno no me puede faltar porque mi hija la más chica es el único queso que le gusta y también estuve comprando un poco de jamón de pierna entonces este sale rico y pues no compro mucho la verdad chicas porque luego se me quedan los embutidos no comemos mucho mucho embutido y pues de que se echa a perder solo vamos comprando de a poquito para lo necesario que se nos antojan unas tortas o así y es lo que compramos también estuve comprando el paquetito de los anoninos ya solo queda este este porque pues están mis sobrinas y entre mis hijas enseguida se lo agotaron y dejaron ese huerfanito que no ha de demorar también en irse también estuvimos comprando de detergentes y eso lo que es esa marca de este aromatizante que es el fabuloso ese me estuvo saliendo estuvo saliendo en 39.90 chicas pero pues está bien porque el marca pinol estaba creo que en 35 pero pues era menos cantidad entonces pues de una vez nos trajimos ese ese es de 2 litros y el del marca pinol creo que era 1.600 y pues también tiene buen fijador no me quejo y pues hay que aprovechar tampoco se puede malgastar tanto y ya ese es el que agarramos también estuvimos agarrando ese vanish que es pues para despercudir la ropa blanca y pues en realidad ahorita lo compramos más para despercudir lo que son los tenis blancos ya que no mancha y es el que ha sido más eficaz para nosotros pues si usamos cloro siento que se va a manchar el tenis mi esposo se estuvo comprando ese desodorante este solamente él se compró porque nosotras todavía tenemos entonces este solo se compró ese de aromatizante para el baño nada más compré uno porque ahí tengo todavía entonces para completar con uno está bien y pues de la marca Pinol estuve comprando también esta fibra que es para lavar los trastes ya que la que tengo no está tan desgastada pero pues no me voy a esperar a que se quede toda aguadita a mí no me gusta esperar a que se quede chiquita o muy muy desgastada para cambiarla porque siento que ya no lava igual los trastes entonces ya compré esa para en determinado tiempo pues cambiarla también estuvimos comprando esta cajita de este pasta de dientes ahí tenemos todavía otra caja entonces compramos solamente una para este no quedarnos sin pasta de dientes yo de suavitel utilizo esa marca de ahorrera también hasta ahorita no me ha fallado tiene buen fijador y pues a ciertas prendas no les pongo este suavitel entonces si me rinde el cloro igual utilizo ese cloro de marca horrera y también este es muy fuerte entonces ocupo cantidades muy pequeñas el jabón de barra estuve comprando el marca azote el grande entonces ya lo divido en ciertas cantidades para cuando voy a lavar ropa blanca y este que me sea más eficaz el blanqueamiento de la ropa no soy tan experta pero trato de estuve comprando esa marca de detergente para la ropa que estaba casi en 18 pesos entonces aproveché y compré tres porque el carisma que es el que quiero nada más no baja de precio también estuvimos comprando esos botecitos para mi sobrina que van a estar aquí una semana porque mi mamá está enferma y la estoy apoyando con mi sobrina ya que mi hermana trabaja y se los dimos para su agüita esas pinzas las compramos para mi suegra porque como puso tienda para el pan le dije a mi esposo que pues son pues buenas para no estar agarrando una bolsa cada vez que vaya a agarrar pan y se malgacen entonces ya con las pinzas es más rápido pues se desinfecta uno las manos y ya también chicas estuve viendo los trastes y pues ya saben uno se enamora y ya mi esposo me dijo no pues agarra eso y ya este ese portacucharas que me encantó pues toda esa temática que salió ahorita salió esta y otra temática que también me encantó pero pues bueno no me pude venir también sin esa taza que desde que la vi pues mi corazón se aceleró no sé si me entiendan y pues ya mi esposo me vio tan emocionada con la taza que dice bueno pues vamos a llevárnoslas esos tazoncitos los agarramos de oferta en 10 pesos que pudieron ver al principio del video para las salsas y así y ese bote lo compré más que nada para la leche trae los hielitos porque es para agua pero yo lo voy a agarrar para la leche porque compro mi leche en bolsa ya entonces para vaciarlo y que sea más práctico para mí agarrar la leche y servirse a mis hijas es como pues me hice de ese bote ya que el bote de cristal siento que pues sale más caro y pues tampoco vamos a estar derrochando el dinero hay que tratar de agarrarlo más que se pueda aunque se puede dar uno sus gustos pero pues tampoco abusar y es lo que estuvimos comprando chicas chicas y estos productos también los compré solo porque como les digo que grabé al otro día y estuve guardando se me olvidó hasta ahorita me acordé y ya se los agregué como ven las compras de mi despensa déjenme su opinión aquí les voy a estar dejando cuánto me gasté en total espero que les haya gustado el vídeo las quiero mucho y muchas gracias por ver este vídeo Dios las bendiga